Esta es la merienda navideña de Guadalimpo. Bueno Ana, una felicidad navideña. Venga, tú misma, primera. Uy, por favor. Que te estoy grabando. Muchas felicidades y prospero año nuevo para todos y todos, aunque los todos se me hagan. Los todos han ido a fumar a la calle, que no somos sexistas, que aquí también hay hombres. Venga, vi todos. Un deseo de Navidad. Venga, Ana. Venga, esta vez. Que mañana nos toquen la lotería. Muy bien, ese me lo deseo. El gordo a todos. El gordo a todos. El gordo a todos. Bueno, feliz Navidad a todo Guadalimpo.